¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? Somos Ger y Chelo y hoy nos vamos de compras. Como todos saben, por la inflación los precios en Argentina cambian todo el tiempo. Por eso fuimos a un hipermercado de la Ciudad de Buenos Aires, para mostrarles el costo de los productos más consumidos. Este es el panorama a comienzos de abril 2024. Acompáñanos en el recorrido porque lo tenés que ver. Góndola de yerbas, a ver, producto muy consumido en Argentina y mucha diferencia de precio por lo que vemos. Miren acá la diferencia entre una marca y otra. Acá se ve claramente. Tenemos la nobleza gaucha, 3.075 pesos. La cruz de Malta de Kilo, 3.875 pesos. Y selección especial de cruz de Malta, ya se va a 4.070 pesos el kilo. Pero entre un paquete y otro hay entre 800 y 1.000 pesos de diferencia. ¿Qué yerba lleva, mujer? Elegimos la playadito, sale 3.229 el kilo. Y es una de las más económicas. Acá les quiero mostrar el precio del azúcar, el kilo de azúcar. Esta es la marca del hipermercado, 1.185 el kilo. Si no tenemos esta más económica, por 1.149 el kilo. Aunque ahora está en oferta y se consigue por 1.000 pesos. A ver, acá arroz en promoción, 1.749 pesos el arroz. El medio kilo de arroz gallo oro, 1.749 pesos. Y llegamos a la parte de los aceites. Acá tenemos este de 900 mililitros, por 1.299. Sí. Una marca más conocida. Litro y medio por 3.015. Acá miren, aceite de oliva. En este caso es de medio litro, 9.001 pesos. Góndola de leches. No hay muchas opciones. La serenísima, descremada, 1.239 el litro. Y acá encontramos casanto. Entendemos que debe estar un poco más económica. Así que finalmente llevamos estas. Esta es una góndola casi de lujo, ¿eh? La de los quesos. Miren. Acá tenemos provolone. El kilo de provolone, 19.900 pesos. Este trozo que tengo acá, 7.363. Provolone, selección la serenísima. El queso pate grasa, 5.620. Lo mismo sale en Fontina, de esta marca. El queso Buda, 5.620. Y acá tenemos otras opciones. Otra marca, queso pate grasa, 4.496. Miren acá. Provoleta parrillera, marca Verónica. Vamos a ver cuánto está. 4.455 pesos. Una provoleta condimentada, ¿eh? Con orégano, especias. Acá tenemos huevo blanco. Por 12 unidades la docena, 2.285 pesos. Y si no, acá tenemos la media docena por 1.319. Conviene comprar por 12 unidades en este caso. Y a ver el maple si tiene precio. El maple, por 35.539. Bueno, a ver, llegamos a la heladera de las carnes. Miren, asado congelado, 5.500 el kilo. Acá tenemos carne picada, 2.800 pesos los 500 gramos. Acá encontramos oferta de vacío o matambre, 5.999, 6.000 pesos el kilo. Y acá hay un vacío porcionado por 7.700 pesos. 9.156. De novillito. Vacío de novillito. Y le vamos a sumar estas milanesas de cerdo. 5.219. Estamos llevando casi un kilo, 700 gramos. Y le sumamos también este vacío de cerdo, que nos sale 5.772. Acá vamos a sumar una colita de cuadril que nos cuesta 7.539. Este trozo está a 10.000 pesos el kilo. Y acá tenemos esta bondiola parricera de cerdo. El kilo sale 4.999, en este caso no sale 4.959. Vamos a sumar. Bueno, acá llegamos a la bondiola de los jabones. Tenemos, por ejemplo, estos que tienen rebaja. Soul Care jabón por 3.400 pesos. Esta marca que se llama Soul. Después tenés esta opción, también por 3, por 1.045. Tenés los individuales, una marca más conocida, 738 cada uno de estos. Y acá hay una opción de jabones Rexona. 3 jabones de 125 gramos cada uno por 1.800 pesos. Es una oferta. Obviamente que hay que cuidarse siempre, pero miren lo que sale en los preservativos. Las cajas por 6 van desde los 8.300 pesos. Tenés estos de 7.600. Pero no bajan de ahí, ¿eh? 8.300 pesos, 7.600 en ese margen. Impresionante. Bueno, estábamos comentando recién con Rex lo caro que están los cepillos de dientes que necesitamos. Pero miren, acá hay 2 por 6.917 pesos. Es una marca líder, por lo que entendemos. O sea, cada uno, si no, individualmente 3.843 pesos. Hay otras opciones más económicas. Esta vez me parece que vamos a ir por esa, ¿no? Me parece que sí. Bueno, y terminamos llevando estos. Son para niños, pero son los que usamos. Salen 907 cada uno. Para niños, pero la verdad es que nos sirve. Sí, re. Nos sirve. 907 pesos cada uno. Estamos en la abóndola de los dentífricos. Tenemos los Colgate. Algunos que tienen 70% de descuento en la segunda unidad. Este sale en 1.757, pero el más barato es este ultra blanco que sale en 1.089. Vamos a llevar este. Acá tenés papel higiénico y genol. Son 4 rollos de 30 metros por 1.736. Cada paquete de 4 rollos. Y acá hay una oferta de 2 por 1. Rollo de cocina. Es el maxi rollo, mega rollo le llaman. Sussex por 1.399. Lo más argentino que vas a conseguir, el dulce de leche. Acá tenés este por 2.069. Y acá tenés el hilolai por 1.575, 200 gramos. Milk out. 2.254. 700 pesos más, eh. Entre uno y otro, mismo peso. 2.45 gramos. Sí. Mermelada. Estamos buscando mermelada. Vamos a optar por esta marca Arcor de Durazno. Está a 2.251. Pero hay otros precios. 2.400, 2.800. 3.000, miren esta de frutilla. BC. 2.800 esta. 2.900 de arándanos. Bueno, vamos con la de Durazno. Acá tenés opciones más económicas, mirá. Ah, mirá. 2.299. Bien. Tenés esta, por ejemplo, mirá. De 1.958. Sí. Y esta, de Damasco, por 2.098. Logramos llenar este changua. No sabemos cuánto gastamos, pero calculamos que ya estamos llegando a los 100.000 pesos, a los 100 dólares. Lo vemos en un rato. Es colombianos. Es colombianos. Acá encontré, mirá. Cinsano para un vermucito. La gente que le gusta, a ver. Cinsano Rosso Bermud está a 4.900 pesos. Bueno, y si querés armarte una picadita, acá tenés los clásicos chisitos, por 60 gramos, que están 689 pesos. La bolsa más grande, si no, por 170 gramos, 1.807. Nos vamos a las papas fritas. Esta es de jamón serrano, mirá. Uy, sí, qué ricas. Por 90 gramos están 1.710. Más papas fritas, las del corte americano. Estas salen 1.866. Acá tenés otra variedad, las tradicionales. Estas salen 2.446. Estas que tienen 115 gramos. Y el maní. Acá lo tenemos por 1.362, los 110 gramos. Y por 70 gramos, 787 pesos. Bueno, y acá tenemos los packs de cerveza. Andes Rubia. Tiene, mirá, 40% de descuento, 5.756. El par por 6. El pack por 6. Y acá tenés este pack también de 5.756. Y cerveza de litro, a ver. Marca popular, Heineken. 3.325 cada botella. La Quilmes Clásica, 2.349 pesos. Para los que tienen mascotas, para los que tienen gatos, las bolsas de piedritas de 4 kilos. Acá están 2.245. La de 4 kilos. Y las de 2 kilos, 1.139. Sí, optamos por estas porque son las más económicas en este hipermercado. Piedras sanitarias para gatos. Vamos a llevar la de 4 kilos. Bueno, así llegamos al final. Esperamos que les haya servido esta guía de precios. Y si les gustó el video, no se olviden de compartirlo y de suscribirse a nuestro canal. Y además, dejanos ahí abajo tu comentario. Somos Ger y Chelo. Hasta la próxima. Chau.